Bueno y para platicar, para platicar de este tema, pues no hay más que valga que nos lo digan los propios aficionados, su sentir, el que nos hablen de esta experiencia, porque si, Monarcas tiene aficionados, tiene seguidores, fanáticos, que de verdad les ha dolido, les ha dolido el que de la noche a la mañana se lleven a el equipo de la noche a la mañana. del Monarcas, que siguieron durante toda la vida, jóvenes que incluso desde su infancia, desde que nacieron, ya nacieron con la playera de el antes Morelia y con otros nombres que tuvo en sí el equipo de fútbol ahora conocido como Monarcas Morelia. Me da gusto saludar a José Manuel Previño, aficionado de este equipo. ¿Qué tal José Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, como dices perfectamente, pues desde que nacimos ya traemos los colores ¿No? Yo pues desde que nací, pues mi papá ya le iba a pues al Atlético Morelia, me acuerdo del del ascenso perfectamente cuando cuando mi papá fue, yo no fui porque estaba muy pequeño, tenía tres años, pero me acuerdo perfectamente que papá ese día fue felicidad total. Y a mi papá se lo heredó su papá, mi abuelo, pues él fue testigo del de la fundación del Club Deportivo Morelia en 1950, ¿no? Entonces, inclusive mi papá, bueno, mi abuelo conocía muchos jugadores que estuvieron en el primer equipo, algunos eran vecinos de mi papá y pues sí, es algo que sé con lo que naces, ¿no? Yo creo que todos los equipos nacen pues de una herencia, no todas las aficiones, pero sí yo creo que un gran porcentaje viene de una herencia y pues aquí no es la excepción. Un equipo que estaba arraigado, un equipo que tenía identidad, un equipo que se ha hecho a lo largo de muchos esfuerzos, que se logró con ascensos deportivos, nunca fue algo que le regalaran como le dieron ahorita a Mazatlán, que pues sí, le regalaron, no deportivamente, sino con billetazos, ¿no? Y eso es muy triste de verdad lo que está pasando en el fútbol mexicano. Preestatuado, preestatuado valga el equipo, el michoacano en sí. Y hablando precisamente de este tema, que se lo regalan o se va a Sinaloa, se habla allí de temas un poco turbios, que además no es una novedad aquí en este tema del deporte, hablando del fútbol, se habla de lavado de dinero. Sí, efectivamente, digo, como te comentaba fuera de cámaras, yo creo que ningún equipo, o bueno, pocos equipos pueden decir que estén exentos. Y no hablo de lavado de dinero, digo, simplemente todos los equipos a lo mejor están inmiscuidos en algunos temas, pues, de apoyos gubernamentales, que está prohibido también. Pero, pues, el lavado de dinero, por ejemplo, en Sinaloa, dicen que por ahí viene muchas cosas. El estadio no está bien claro de dónde salió el dinero. Había un presupuesto de 400 millones de pesos para hacer el estadio, terminó costando cerca de 800. Cuando al gobernador Quirino le preguntan que dónde salieron estos otros 400, pues, es donde empieza a decir, no se preocupe, pero va a haber nuevo equipo y trata de desviar la atención. Yo creo que en una de esas fue que soltó el trancazo de que a lo mejor era Morelia o Puebla o Querétaro. Y, pues, yo creo que TV Azteca al ver que alguien estaba interesado en un equipo de fútbol, pues, aprovecharon, ¿no? Pero sí es triste que en esto se esté convirtiendo el fútbol, ¿no? En totalmente un negocio. José Manuel, tú, aparte de ser aficionado, aparte de ser ciudadano normal, este, valga, y de seguir por toda tu vida, durante toda tu vida, a este equipo michoacano, también te dedicas al periodismo, ¿no? Sí, 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 claro. Yo, desde que estudié la carrera de comunicaciones, pues, en algunos diarios locales hacía notas deportivas. Me empecé a enfocar mucho en el Morelia, más que nada cuando fui a un canal de televisión aquí en Morelia, que ya desapareció. Me dieron la tarea de entrevistar antiguas estrellas del Atlético Morelia y de ahí empecé a tomarle, pues, ya le tenía cariño al equipo, pero le tomé mucho cariño a la profesión del periodismo. Y, pues, hace cinco años con un buen amigo hicimos una página dedicada al equipo y, pues, más que nada a la parte del aficionado, que se llama Morelia. ¿De qué amigo hablas? Humberto Garrido. ¿Nos lo saludas por ahí? Sí, de... Le mandamos saludos muy especiales, por supuesto, al buen Humberto Garrido. Sí, de Morelia y de Jens, del fútbol. Empezamos a seguir al equipo, más que nada enfocándonos en la historia. Después, obviamente, nos llevó a esto a hablar de lo contemporáneo, pero siempre el proyecto fue tratando de rescatar la historia del equipo porque es un equipo que tiene mucha historia. Obviamente, la gente conoce a lo mejor más de la parte de monarcas porque fue cuando empezó a tener un poquito más de renombre a nivel nacional, pero es un equipo que tiene muchísimas historias. La anécdota del grano de Mostaza, los primeros equipos que se hicieron con el barrio de Villalonjín, la duda ahí de que el Morelia se fundó en 1924 cuando la realidad es que fue en 1950, todo viene por una confusión del nombre Oro. Oro, de hecho, que le dio origen al equipo, ¿no? Lo que pasa es que el Morelia se fundó con jugadores de un equipo que se llamaba Oro Occidente, era un equipo regional y se confunde con el Oro Jalisco, que sí fue fundado en 1924. Y ahí viene la confusión, el Oro Jalisco sí se fundó en 1924. ¿Era Oro Occidente? Oro Occidente, era un equipo regional aquí de la Liga Amateur Municipal, que en ese entonces era lo que se llamaba, y de ahí tomó a Morelia, cuando al Morelia se invitaba a ser parte de la segunda división en 1950, que fue el año que se fundó, no tenía jugadores, entonces agarraron jugadores de ese equipo del Oro, otro que se llamaba Alianza, y a varios jugadores que jugaban en el barrio de Villalonjín, que tenían un equipo de amateur también, y eran en su mayoría, por el 80%, yo creo que michoacanos, morelianos sobre todo, y ahí nació el Morelia, y en 1957 pues viene el ascenso ya con Carlos Milón. José Manuel, haciendo un lado, el lado profesional valga, ¿cómo te sientes como aficionado luego de que ya se confirma esta noticia de que el equipo Morelia se va, o este equipo monarca se va de Michoacán? Pues mira, es difícil porque uno a veces no puede dejar la parte profesional y ser sensato, ser objetivo, pero yo creo que como aficionado pues sí te duele, más que nada porque es un equipo que traes arraigado, pues como dices, naces con él, con los colores, es un equipo que la verdad sí hemos tenido más sufrimientos que dulces mieles de las victorias. Pero que gane o pierda siempre allí el valga. Exacto, es que el aficionado siempre estamos ahí, hemos tenido muchas pues sin sabores, pero aún así estábamos ahí al pie del cañón, éramos un, somos todavía una afición que no nos decepcionamos tan fácil de nuestro equipo. Ha habido momentos amargos como, no sé, los malos manejos de la directiva que pues sí nos han hecho como que nos decepcionemos más que nada, hablando pues a lo mejor de malas contrataciones, malos manejos, pero ahí estábamos, ¿no? Siempre, de hecho, en redes sociales hay un tema de que dicen que Morelia es un multiuniverso alterno porque aquí pasan cosas muy extrañas, muy, muy, muy raras, como la famosa imagen de las señoras jugando baraja en un partido de fútbol, pero es que eso se podía, ¿no? Eso era un equipo que te permitía eso, un equipo con afición muy familiar, no hace mucho había una porra de muchas chicas porristas que se ponían en la tribuna y nunca tenía ningún problema, ¿no? Yo creo que hace 20 años que no podemos ver un grupo de mujeres porristas en un estadio pues más complicado como el universitario porque ahí sí ya hay problemas, ¿no? Y aquí no, el aficionado sí, yo creo que somos una afición noble y nos duele, la verdad nos duele porque esto, yo creo que es como un amigo me dice, es como si de repente te dejaran sin muebles y sin ropa y sin nada y te dicen, ahí está tu casa, pero yo me voy a llevar todo lo demás, me voy a llevar a tu esposa, a tus perros, a tu ropa, a tus muebles, todo, 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 y ahí te quedas, ahí está tu casa. ¿Cuál crees que es el motivo por el cual se fue, se va o venden al equipo Monarcas Morelia? Yo creo que ya lo venían cocinando desde hace mucho tiempo, ¿eh? Yo soy sincero, yo creo que desde los problemas del descenso de Morelia, los dueños querían que se fuera. ¿Por qué? Yo creo que a lo mejor porque no creían que era negocio, yo creo que querían ganar los mismos niveles de dinero que la América. ¿Hacía falta afición? No, yo creo que la afición nunca faltó, yo creo que simplemente se faltó nutrirla, apapacharla, quererla más. Yo siempre he puesto el ejemplo de Nicandro Ortiz, era un, a lo mejor no fue el mejor dueño en cuanto a manejos y, y también digo, Nicandro Ortiz no era una blanca palomita, pero era un dueño que lo sentías parte de ti, ¿no? Era una persona que se bajaba a las tribunas y te invitaba a unas, unas pepitas o unas changungas y era alguien que te abrazaba, te ponía a platicar contigo y desgraciadamente aquí nunca, ¿no? Aquí, digo, yo sé que ha cambiado el fútbol, pero hay todavía casos así de... No, pero que puedes recordar con cariño, por ejemplo, en este caso, estás hablando de Nicandro Ortiz, este empresario que fuera dueño, pero así como el dueño, también seguramente estoy, te puedes recordar al de las pepitas, al de las tortas, al que, pues, a todos aquellos que luego ves que son personajes en el estadio, ¿no? Sí, claro, sí, 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 es que era una comunidad, ¿no? Y yo, digo, lo comparo, todavía hay dueños que hacen eso, ¿no? Jesús Martínez de Pachuca. ¿Recordarás a El Mago? Claro, El Mago, totalmente, El Mago, un gran animador y era... Un fan que iba a todos los rincones donde fuera el Morelia e incluso se llegó a ir a Mundiales. A Mundiales, sí, a la Copa Libertadores. Y llegó a ayudar, a llevar a personas, ¿no? Sí, 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 él tomaba aficionados que conocía a lo mejor de vista nada más y los invitaba a irse. Él fue a la Copa Libertadores, por ejemplo, a varios partidos de la Copa Libertadores y eso provocaba el Morelia, ¿no? Yo tenía un cuñado en paz descanse que también seguía a Morelia a todos los rincones de México y él sí fue a todos los partidos de la Copa Libertadores en las dos o tres ocasiones que estaba en Morelia y eso yo creo que no cualquier equipo puede presumir ese tipo de afición, ese tipo de cariño por su equipo, ¿no? Sobre todo las nuevas franquicias, ¿no? Dudo mucho que más... Digo, con todo el respeto, ellos son los menos culpables, pero dudo mucho que Mazatlán vaya a tener ese arraigo, pues de menos les costaría unos 10 años, ¿no? Yo creo que Cholos de Tijuana apenas empieza a tener un poco de arraigo. Se habla de que el estadio de allá de Mazatlán, que es un estadio muy pequeño y que no tiene condiciones incluso. Sí, pues 20 mil personas, ¿no? Apenas las necesarias para el límite permitido por la federación. Yo creo que si nos ponemos a analizar, yo creo que todo esto tiene un trasfondo más... Pues no sé si a lo mejor político o algo por ahí, pero está todo hecho con... Si lo lees detenidamente, son la cantidad de aficionados lo suficientes para Primera División. Es una plaza nueva que puede a lo mejor... Que van a experimentar. Que van a experimentar. Yo creo que la federación eso es lo que busca, ¿eh? Hacer una liga donde ya no haya ascensos ni descensos, sino venta de franquicias que sea negocio para ellos. Pero, ¿sí crees que o no crees que sea el tema este de lavado y demás, lo que esté detrás de ello? Sí, porque, bueno, el estadio Morelos tenía lo doble, ¿no? Sí, un poquito menos del doble, es 35 mil espectadores. 35 mil espectadores. Pero es más, casi lo doble. Casi lo doble. Pero también se hablaba ahí, se presumía, de que nunca había llenos. Solamente cuando había partidos, este, valga por allí, importantes o no sé, todos son importantes, pero en este caso, hablando cuando venía de visita, el América, el Chivas, el Comisión Azul, o no sé. Pues mira, fíjate que yo creo que sí, efectivamente, no siempre había llenos. Entonces, yo que, así, sin faltar un solo partido, yo creo que desde el 89 que se inauguró el estadio Morelos hasta el 2013, yo creo que en esa época yo creo que falté a un puñado de partidos, yo creo que sí, 15 partidos no fui, fueron muchos. Y en esa época sí me tocó ver un poquito más entradas más débiles, sobre todo en la época del 2005, 2008, que se hicieron muy malas contrataciones. Yo creo que esas fueron las peores épocas de Morelia. Y las épocas, las últimas épocas de la Tota Carvajal, los últimos partidos de la Tota Carvajal, también se bajó mucho la efluencia, ¿no? Pero yo puedo creer que de los últimos, que te puedo decir, unos 10 años, 8 años para acá, Morelia presume las mejores, de las mejores entradas, el séptimo lugar a nivel nacional en cuanto a asistencia. Sí, séptimo lugar a nivel nacional. Séptimo lugar a nivel nacional en los últimos 5 años, inclusive arriba de equipos como Cruz Azul, que Cruz Azul, creo que la media de aficionados de Morelia era de 25, 27 mil espectadores por partido, y Cruz Azul creo que no llega ni siquiera a los 22, 22 mil espectadores por promedio. Entonces yo creo que esa era una justificación, yo creo que de ellos, ¿no? Yo creo que fue una justificación, también lo que pusieron de justificación, que era un estado muy violento, y también yo creo que fue justificación. Y Sinaloa. Y Sinaloa, exactamente. Más violencia, Sinaloa es un estado histórico en temas de violencia. Y por ejemplo, las declaraciones de Raúl Ruiz Díaz hace un año que dijo que aquí en Morelia había recibido extorsiones y todo eso, pensando mal igual y fue alguien que le dijo, ya sabes qué, habla mal de Michoacán, por ahí, porque yo te digo, yo siento que esto ya se viene cocinando desde hace mucho más tiempo, y no se había ido al Morelia precisamente por una persona que yo creo que sí le tuvo cariño al equipo, llamado Álvaro Dávila, y se me hace muy raro que saliendo él es cuando viene todo esto, ¿no? ¿Sería estrategia? A lo mejor yo creo que sí fue una estrategia, se lo quisieron echar, lo quisieron hacer a un lado, le inventaron hasta rumores acá atrás, bambalinas, de que estaba muy enfermo, que tenía un cáncer terminal, eso obviamente nunca lo hicieron oficial, pero sí lo manejaban, que por eso lo hacían a un lado, cosa que es totalmente falsa, yo creo que también fue noticia de alguien de por ahí, para hacer a un lado a Álvaro Dávila, y pues poner a alguien que se ajustara a lo que ellos decían. Se habla de que el gobierno del estado de Michoacán, a través de diferentes dependencias, obligaba o tenía un compromiso por ahí con la propia directiva del Monarcas, y tenían que regalarle a fuerza, en cada partido, más de cinco mil, en un lado cinco mil y en total yo creo que con unos ocho mil boletos. Sí, yo creo que fueron muchos de los acuerdos que tenían para darle apoyo económico. Si a mí me preguntas, yo creo que está muy mal que los estados apoyen a un equipo de fútbol, yo creo que los equipos de fútbol tienen que ser autosuficientes, todos tienen apoyo gubernamental, de una manera u otra, podemos hablar que hasta América y Chivas reciben algún tipo de apoyo gubernamental, muy mínimo, a veces es significativo, son equipos que no necesitan apoyo económico de gobierno, pero sí hay equipos como Morelia, como el mismo Pachuca, hay equipos como Tijuana que sí reciben mucho apoyo, el mismo Veracruz se hizo a un lado y se desafilió por los negocios que hacían con el gobierno del estado, y por eso es que ahora es tan incongruente que permitan esto con el gobernador de Sinaloa que no ha podido demostrar de dónde salió el dinero para construir el estadio. ¿Qué va a pasar, José Manuel? Cuando se hablaba por allí de muchos aficionados decían que iban a hacer y no iban a permitir y que iban a hacer desmanes aquí en el estado de Michoacán luego de que se anunciara o se confirmara la salida del Monarcas, pero hasta ahorita la afición no ha hecho nada ya una vez confirmado este tema. Pues mira, yo creo que viene todo también a colación de que la afición de Morelia es tranquila, no es una afición problemática, los problemas que ha habido aquí en Morelia han sido aislados en los estadios y a veces provocados por otras barras, ¿no? Yo creo que la afición a lo mejor está ahorita muy tranquila porque pues ya se venía cocinando esto, a lo mejor ya fue ayer nada más la puntada final, la estocada. ¿Cuántas fuentes de empleo se pierden? Muchísimas, muchísimas. O sea, simplemente el periodismo deportivo que es en el rubro en el que yo estoy, pues yo te puedo decir que el 80% del contenido pues era hablar de Monarcas, ¿no? Al perder al equipo pues se pierde totalmente esa parte y es empezar a enfocarnos en otros deportes de a lo mejor de menos convocatoria, ¿no? Eso hablando pues de mi parte, ¿no? Y podemos hablar de los restaurantes, los bares, los hoteles que recibían a gente que venía a ver a Morelia, que venía nada más ese pudo fin de semana, toda la periferia del estadio, y no nada más la periferia del estadio, podemos hablar de la gente que imprimía a lo mejor flyers para el partido. Promocionales. Promocionales, edecanes, agencias de edecanes, este... ¿El de las pepitas? El de las pepitas. ¿De las tortas? Toda la gente de mantenimiento del estadio porque se contrataba gente eventual cada 15 días, no era de contrato, era cada 15 días la gente que barría, la gente de seguridad, pues muchas personas, ¿no? Se habla por ahí de 9 mil empleos directos e indirectos y una derrama de 4 mil 500 millones de pesos al año que pues a una ciudad donde está golpeada económicamente creo que no le eran bastante malos, ¿no? José Manuel, ¿algo más que agregar? ¿Algún mensaje a la afición? Pues yo nada más les digo que hay que tener paciencia, yo creo que Morelia no va a desaparecer. Yo creo que va a haber otro equipo, así como resurgió en el 74 cuando había desaparecido el Club Deportivo Morelia, no es la primera vez que desaparece el Morelia, desapareció en el 68 cuando el Club Deportivo Morelia desaparece, en el 74 ya hubo un resurgimiento como Atlético Morelia, ahora no sé si vaya a poderse llamar Atlético Morelia porque pues ayer como firmaron la nota parece que Atlético Morelia es de ellos, entonces pues resurgiremos a lo mejor como Morelia Club o como sea, pero yo creo que no vamos a pasar mucho tiempo sin fútbol, solamente hay que tener paciencia porque lo más seguro es que no va a ser en la primera división, pero yo sí diría hay que apuntar a lo alto, Morelia es de primera y en primera tiene que estar. No hay que perder allí la esperanza todavía. Exactamente. Te mando a saludar Bere Suárez. Muchas gracias. Bueno, José Manuel, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y hablarnos de este tema que de verdad pues en Michoacán está en boca de todos, de verdad la afición pues valga sentida, dolida, pero bueno, como luego se dice, hay que saber luego perder. Exactamente. Y pues bueno, que bueno, nuestro reconocimiento para la afición porque están tranquilos, a pesar de lo que habían dicho, lo que habían publicado en redes sociales, de que harían desmanes y demás. De verdad, nuestro reconocimiento para la afición del Monarcas, para estos michoacanos que pues seguro estoy, les duele el corazón luego de que el equipo michoacano abandona la entidad. Pues ahí fue José Manuel Treviño, aficionado y periodista, por supuesto, aficionado del Monarcas y periodista de deportes.